Hoy, en Hechos Meridiano, intensa movilización en Nuevo León por un incendio en un terreno baldío. Ocurrió en una tubería dañada por una toma clandestina de combustible. En Querétaro intentaron linchar a un chofer de transporte público. Intentó escapar luego de atropellar a una mujer que falleció en el lugar. Espectaculares visitantes. Es la historia de hoy. Todo esto y más a las 2 de la tarde por el 13.